Gracia hay cuando paso por el fuego Abrés camino donde no lo hay Al recordar lo que has hecho en mí Lo que un día fui, lo que recorrí Sé que a mi lado siempre estás Hubo uno más entre las llamas Que estuvo junto a mí Hubo uno más sobre las aguas Que pudo el mar abrir Que en mi interior no queden dudas De cómo libre fui Hay una cruz que muestra el precio Que Jesús pagó por mí Hay uno más entre las llamas De las aguas hundiste mi pasado Ahora sé que un esclavo al pecado no soy Al tropezar en mi caminar Me levantaré Yo persistiré Miro al frente y no volveré nunca atrás Yo sé que a mi lado siempre estás Hay uno más entre las llamas Está hoy junto a mí Hay uno más sobre las aguas Que puede el mar abrir En mi interior no quedan dudas De cómo libre fui El mismo que venció la tumba Ahora vive en mí Hay uno más entre las llamas Hay uno más entre las llamas Tu luz vencerá, las tinieblas a tus pies se rendirán Crujirá tu voz desde el cielo y los muros caerán Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán Nada nos separa, nada nos separa No hay nombre igual al nombre de Cristo Y el que fue, el que es y por siempre será Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará Yo sé que a mi lado siempre estás Yo sé que a mi lado siempre estás Habrá uno más entre las llamas Que va a estar junto a mí Habrá uno más sobre las aguas Que puede el mar abrir Que en mi interior no queden dudas De tu fidelidad Te alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Te alegraré en las batallas Te alegraré en las batallas Te alegraré en las batallas Te alegraré en las batallas